Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la sala de la exposición de Jack en 2020 de Beijing Auto Show. Estoy muy, muy, muy honrado y orgulloso para presentarles todos los principales personajes de hoy. No son nosotros, pero son nuestros productos. Ok, vamos a ver. Y este es el producto más avanzado de nuestra marca. Se llama Sol X8. ¿Qué? 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 Ahora estamos al lado de nuestro nuevo modelo avanzada, ahora se llama Sol X8. ¿Por qué Sol? Porque ahora usamos este nuevo símbolo y logo en doméstica china, pero no se preocupes, en extranjeros continuamos a usar el logo de Jack. Vamos a ver la cara frontal, con una lámpara dividida y una rejilla grande, mucho agresiva, moderno y completo de sentimiento de tecnología. Y también el color de este vehículo es muy bonito, con rojo, este material muy bien. Y vamos a ver al lado, esta yanda, la dimensión está más de 19 pulcadas, muy grande y fuerte, y el diseño de este yanda es muy bonito. Y este vehículo, el diseño del lado es muy dinámica. Lo más atractivo para mí de este vehículo es el diseño de este faro trasero. A través de toda la parte de trasero de este vehículo, el diseño es muy moderno y completo de sentimiento de tecnología. Y ahora terminamos con toda la instrucción de apariencia de este vehículo. Tengo que mencionar que la dimensión de este vehículo es muy grande, la distancia de ejes entre ejes de este vehículo está superado más de 2.8 metros, es muy grande entre todos los competidores de este segmento de mercado. Ok, y vamos a ver el interior. Ok, vamos a ver el interior. Sabemos que este vehículo está producido junto con Jack y BoxLogan, entonces para mí, la primera vez para entrar en este vehículo, es un estilo parecido como BoxLogan para mí. Y lo más importante es esta pantalla, muy grande, la dimensión está más de 12 pulgadas, y cuando lo usamos es muy fácil. Hay muchos compañeros combinados con todas las funciones entre los usuarios y el vehículo. Está muy bien. Y también vamos a ver esta parte, porque este modelo es una modelo de versión básica. Pero cuando en nuestras más altas versiones hay una digital puro de panel de instrumento. Es muy, está muy moderno y con un sentimiento de tecnología. Y también en esta parte no hay botones. No hay botones. Ok, vamos a ver esta avalancha. Es un diseño como una aviación avalancha. El sentimiento está muy bien. Ok, y vamos a ver espacio. Sabemos que yo soy muy alta, yo soy 1.9 metros de altura. Se puede ver. Cuando estoy en una suave posición, el espacio de mi cabeza también está muy bien. Y también para este vehículo hay muchos asientos para elegir. Por ejemplo, hay 5 asientos, 6 asientos, 7 asientos, para satisfar todos los requisitos de nuestros clientes. Ok, y porque este outdoor show solo para presentar nuestras imágenes de marcas, entonces no voy a presentarles más detalles de este vehículo. Si necesita más información, se puede consultar con las personas de su mercado. Ok, gracias. Ahora estamos al lado de este vehículo de 100% eléctrico. Se llama E-20X. Creo que ustedes saben este vehículo más conocido un año pasado porque es el primer producto y modelo producido juntos por Jack y Volkswagen. Y totalmente el diseño general de este vehículo es muy similar como S2. Y es muy posible que en el futuro nuestro S2 va a cambiar una nueva generación con una apariencia igual con este modelo. Y la cara frontal es similar como una letra X. Es muy moderno. Ok, y vamos a ver la yanda. Esta yanda tiene una dimensión de 17 pulgadas. Con big color diseño, es más grande que S2. Ok, y vamos a ver al lado y trasero. Y también el diseño de trasero de este vehículo es muy similar como otros modelos de nuestro portuco. Y es un farol, lámbara trasera a través de toda parte del vehículo. Muy moderno y dinámico. Y también la marca. Y ahora vamos a ver. Ok, y vamos a entrar a ver el interior. El diseño de este estilo de interior creo que es más atractivo para las mujeres, con tres colores, negro, blanco y oro. Muy elegante. Y también la diferencia entre este 2 y este eléctrico vehículo es esta parte. Es un puro eléctrico instrumento. Y también la diferencia entre este 2 y este eléctrico vehículo es el diseño de este parque. De balancha aviación. Está muy bien. Y también el material de asiento es mixto con puerro y tela. Está más suave. Y este vehículo se puede soportar en carga rápido y lentamente. Se puede conducir más de 400 kilómetros de completo cargado. Está muy bien. Ok, vamos a ver otros. Gracias. Este vehículo se llama Sol Air 40X. Creo que la apariencia de este vehículo está muy parecido con nuestro vehículo X4. La diferencia solo es de este símbolo de este logo explicado. Ok. Y vamos a ver el interior. Y este SUV de eléctrico puro es un compacto SUV. La dimensión está más parecido con el X4. Y creo que tengo que mencionar el espíritu de este vehículo. Es muy rápido. Solo necesita 3.6 segundos. Se puede acelerar hasta 50 kilómetros por hora. Muy rápido. Y también cuando puedo usar la función de carga rápida. Solo necesita 10 minutos. Creo que solo es un tiempo para un café. Y se puede aportar a conducir más de 80 kilómetros. Está muy bien. Lo más atractivo para mí es el digital puro de panel e instrumento. Completo de tecnología. Y también este volante de diseño deportivo. Y esta pantalla también es muy fácil para usar. Combinado con todas las funciones juntas similar como el X8. Muy bien. Sin botón. Muy moderno. Y también la diferencia entre este vehículo y nuestros X4 es esta parte. La avalancha diseño de eléctrico diferente. Porque este es un vehículo de eléctrico. Ok. Gracias. Y ahora estoy al lado del último personaje principal de hoy. Es nuestro M6. Sabemos que Jack está producido en MPV más de 20 años. Somos especialistas de este segmento. Este vehículo es muy, muy grande y suave, de cómodo, de espacio. La distancia entre ejes de este vehículo está superado más de 3.2 metros. Muy grande. Y vamos a ver el diseño. Muy elegante. Ok. Hay un pasajero. Está dormido. Entonces se puede certificar que este haciendo está muy cómodo, muy, muy cómodo y suave. Está, él está dormido. Ok. Vamos al trasero. Muy, muy grande. Amplio. El diseño. Muy comercial. Para ustedes. Ok. Vamos al delantero. Dar una conclusión de hoy presentación. Ok. Ahora terminamos la presentación de todos nuestros personajes principales principales de hoy. Tenemos X8. Tenemos E20X, E40X y M6. Cuatro pasajeros de vehículos. Excelente de este vehículo. Todos son muy de nuestros productos ambasadas. Si necesitan más informaciones, se puede consultar con su persona de mercado directamente. Porque hoy es solo una marca presentación a todos los clientes y distribuidores especialistas. Entonces no tengo mucho tiempo para ustedes introducir más información, detalles. Ok. Gracias. Bye, bye.